No, te pasaste de verga wey, te paso de verga Te van a morir ya ¿Por qué? Intente frenar wey hijo de tu puta madre Está bien un baboso Ahí viene alguien, vete a la verga wey Vámonos a que eso muere Está bien deleteado wey Atropelló la casita wey hijo de su puta madre Acá hay otra, por acá arriba hay otra Chivato saboteador wey, no, pinche saboteador wey Wey rápido, allá arriba hay otra Vente Antonio, vente Vente, vente Ay cabrón, aquí hay uno yo sé Son tres, cuatro No, estoy bien aguado ¿Dónde está la casita yeche dijiste wey? Está allá arriba Ah, no te mames yo sé Yo voy para allá, yo voy para allá, yo voy para allá Ahí voy chivo, se muere Uy Salvatore No mames, estoy otro peleando de este lado Eh, vente a la verga, pegate culero Quiero agarrar vida wey Estoy bien el hijo de su puta madre wey Mórrele guasteco No tengo balas de rifle, loco No tengo balas de rifle, loco Qué serio pichillo yo Por la izquierda Uy, wey No tengo balas de nada, loco No, wey No, wey Yo traigo No, wey De rifle, de rifle Con eso, con eso Aquí hay un mini Estoy bien agiado wey Estoy bien agiado, agárralo todo Uy, me voy a caer como el nuevo wey Ay Juega la verga, le estoy dando un chingo wey Pero ya no estoy ahí, pendejo Tampadre, tengo un wey aquí wey Ahí viene gente que... Ah Ah, la bestia, es que no tengo nada Memo, no mames Son cuatro, los son los cuatro wey Me va a morir Antonio Tengo un penejo aquí arriba wey Oh, buena Voy a nadar Que sea lo que Diosito quiera Corren a la verga wey Corren a la verga wey Ahhhh Insecto Ah, pinche wey Ah, la verga Están disparando al otro team Perfecto No te hayan de este wey Si es que llegas a la verga No sé si llegue wey Cúbreme o qué Avíntaselo, avíntaselo Lo más cerca que pueda, la verga Tengo que dar la vuelta Pinche tiro pedorro Hombre, te faltó galleta machín Venga a tu madre No, mamá Tiene más gente detrás de mi wey Nooo No crees que no lo pegan Ven, 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 ven Vamos a la verga wey No, 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 está en el aire Oh wey, estoy bien muerto wey Tengo tres de vida Te dejo wey Dale a la verga ¿Dónde? ¿No hay un arbusto que no estén usando la gente? Cae, cae aquí, cae ahí Cúrate ahí Me morí Oh mierda Llévenme en su memoria chavales No me digas eso wey No me digas eso wey Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando, me estoy curando Puedo, puedo, puedo Es que no tengo nada, loco Hablé como el Mariana Tengo nada, loco Es que no tengo nada, loco Chingar su madre, Simba La chingada también No mames Espérame, vieja, me pongo un escudo Antes de pelear contra el último ¿Por qué? Vista a todos Dios está aquí, está aquí ¿Qué estás hijo de tu puta madre? Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Está en el arbusto Ah, si es eso del pescado wey Creo que está en el arbusto Pero en esta meja, meja Te mueves No wey Debe estar allí wey Simón No se ve lo peor Pues tírale con el james A ver, ¿lista? No, no está, no está Está atrás, atrás, atrás Me está matando, WTF Qué pedo Está sin placas ya Buena, buena, buena Si, es que si le había mojado Igual sea un player Hombre, me falta barrio Parcigista, en una partida se eliminaron Es mi monita No, por si se ven sin eliminación Y es de daño En el chat andan muy tristes hoy, vato ¿Qué pasó, wey? Ya se aguitaron Es porque es domingo No, ya tienen que ir a la escuela ¡Ah! El james En yocha no wato todavía no entré n? ¿Hasta cuándo entré yocha? ¿Hasta septiembre? ¿Hasta el otro lunes? Entra en noviembre y sale en diciembre otra Troca entramos si lo que quiere decir entramos ante nosotros en agosto no entramos tan tarde y en diciembre por agarramos los dos meses pues es que están los de nuevo ingreso siempre hola el yocha de entrada segundo es cierto de negra es cierto es que le dan cursos tengo que hacer un examen para el que tan pendejo es el mismo examen que el karim de pendejo diagnóstico está bien innecesario porque lo profe ni lo revisa y lo reviso ni siquiera tampoco vale para la calificación está bien innecesario se supone que son para que el profesor sepa cómo está de pendejo pero ni el profesor sabe que tan pendejo efectivamente siempre exacto como si fueran acá a ver hijo que necesitas vi que en tu examen de inicio andas bien pendejo déjate ahí déjate atiendo así como que un día hay que ser mal matemáticas bueno vamos a ver historia y vamos a ver lo de los nidos cero este morro anda más de matemáticas tengo uno vamos a ver que grafía no hay cáncer yo ya dónde está muerto aquí hay un spray necesito salir no he salido pero bueno bueno hoy otro tiene que agachar bien en tanto este tipo de agachadito 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 cuidado me los veo me reviso tumbado otro Y me reviste Que amable de eso Pero porque esta enojado Si Ya muerto solo Oh shit Ya le vamos a ir haciendo La despedida del dodge Hay una batalla arribita Ah, ah, ah Fall back, fall back Hay una hielo Hasta la ropa Vine a matarle a que Hay un bajo de vida Ya se ve No le sale Spiderman Somándose Hola, porque a mi perra Como no le di No, vato El Spiderman del otro equipo Que ya matamos Me sigue disparando Es del mismo equipo No, no, no Son diferentes equipos ¿Por qué no se disparan? Porque no lo quieren disparar Ahorita van a ir por él Ya van a ir por él Ahorita Da el pinche Spiderman Aquí va todavía Y todavía me sigue apuntando A mi el perro 125 Black Widow De atrás Creo que no Pero ten cuidado Por si acaso Zona, zona todavía Me falta vida Mi vida está mintiendo Tengo un malo Tería pido aquí 120 el de arriba 5 delutes ¡Hala, vega, güey! Nada Este gato Se pasó Naturalmente se quedó El vehículo Ah, viene, viene, viene Si lo matan Le estamos disparando A los de la montaña Cuidado, Memo A la bestia están bien lejos y me disparan a mi Está ahí muerto, está ahí muerto No lo veo, no lo veo Muerto Queda uno, cae al otro lado Volando, está volando, está volando Jesus Mata a Jesus No sé dónde están pero están por ese lugar Oh ¿Quién te pegó? De enfrente, es que había un team enfrente, le disparé a uno y el otro sí me vio Aquí en la tiraleza, de frente a la tiraleza Pero siguen pegando, disparando de atrás pero no lo veo No sé nada Ese tronco se puede romper, eh Disparan de atrás, están disparando, pero no sé Destrói, destrói Destrói No se me pudo, se me pudo a la p*** F***ing D, bro Vámonos a la p*** ¿Quién me pegó? Es que agarro nomás No se ve yo, ¿só que? Martillo, martillo, martillo No, me pegó otra vez, no lo veo Chavo Es que no me carga Vi uno correr para acá, pero solo era uno, no eran dos Chavo Chavito Chavito Chavo 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 Chavo, yo pensé que vivías en el blandir En el blandir Está en el árbol arriba Agusto, agusto Ahí estaba en el árbol, hijo de p*** Es el Spiderman, cabrón, el de hace rato Se va a morir Ciento cincuenta y tantos Aguas, tu derecha Sí, el tón Sí, el pobrecito Atrás de mí, está el Veydra Volando, volando, volando No le pegué Me van a matar Me muero Árbol Ahí, la huella está por ahí Árbol El árbol ese Árbol Súmate, perro Súmate Abajo, salud Cincuenta Vamos a subir al árbol a la derecha Acá está el otro también ¿Tumbado uno? ¿Dónde se fue el astronauta? Agarraste la nube, se vea Sí Se han sido el astronauta Tumbado Vale, quedan dos, ¿no? O uno, no, queda uno Queda uno Queda uno Sin escudo Jajaja ¡Vejo! Está bien, no, creo así Buenísimo ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaah! Pódigo al golpe de llenos ¡Úsalo, úsalo! Gracias por ver el video.